Vamos a ver ahora el tema relacionado con la frecuentación y capacidad de carga en playas. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia. Hay que tener en cuenta que este tema es la forma de enfocar la capacidad de carga de playas antes del problema del coronavirus. Si tenemos una playa como la que vemos en imagen, una playa natural, pues aquí no cabe establecer ningún tipo de consideración respecto a cuál sería su capacidad límite. Porque si está poco frecuentada, la verdad es que no tendremos problemas, pero si estamos en una playa de uso masivo, aquí sí que hay que establecer algún tipo de capacidad de carga. Pues bien, este tema va a tratar de cómo saber la capacidad de carga de una playa. Antes de nada, vamos a repasar aquellos conceptos que ya vimos en temas anteriores. Si os fijáis en esta foto aérea, vemos que casi toda la gente se encuentra en una zona próxima a la orilla del mar. Estos 10 primeros metros en áreas mediterráneas o el recorrido de mareas en zonas atlánticas sería la denominada zona activa. Y después está la zona de reposo, que es donde la gente se sitúa, que puede variar de 25 a 100 metros en función de la temperatura de la arena. Pues bien, la zona donde se va a contabilizar el aforo va a ser justamente las zonas de reposo y la zona activa. Ya en la zona de resguardo o en la zona de servicios tendremos también de alguna forma usuarios, pero se contarán de forma diferente. Aquí vemos algunas imágenes en España, Tosa del Mar o Lloré de Mar, donde podéis ver que en temporada alta la saturación es muy fuerte. Aquí habría que pensar cuál es el límite de esa saturación. Y el límite lo vamos a encontrar con el confort y con la satisfacción que tenga el usuario. Esa va a ser la razón fundamental de nuestra capacidad de carga. En situaciones de coronavirus veremos que eso depende de una distancia de seguridad, que a su vez depende de muchos factores, y veremos que la forma de calcular será totalmente diferente. ¿Qué es la capacidad de carga? No hay ni una definición única ni un método establecido de forma concreta. La Organización Mundial del Turismo nos define la capacidad de carga como aquel número máximo de personas que pueden visitar un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes. Pues bien, vamos a hablar de esta capacidad de carga, la podremos, como veis, definir sobre distintos ámbitos, desde un destino turístico a un municipio o incluso a la propia playa. Con carácter general, esa capacidad de acogida, que sería el nivel de utilización máxima y óptima a la que puede someterse un territorio o un recurso sin llegar a degradarse, tiene que ver con aspectos de tipo cuantitativo, número óptimo de usuarios o de elementos, y además aspectos de tipo cualitativo, como es el uso idóneo de los recursos y del territorio. Por tanto, hablaremos de una capacidad de carga frente a una capacidad de acogida. Los principios guías sería el límite de cambio aceptable o el uso sostenible de los recursos. Estamos hablando de una capacidad de carga recreativa versus una capacidad de carga turística. Vamos a ver los componentes de la definición de esta capacidad de carga con carácter general. Algunos son de carácter ambiental, sería el impacto ambiental mínimo. Otros son de tipo geográfico, cuál sería la localización óptima para la actividad. Otros tienen que ver con aspectos perceptuales, la satisfacción del usuario, la satisfacción del residente o incluso de tipo económico, la rentabilidad de la actividad. Por tanto, vemos que la capacidad de carga depende de muchos factores. Estos elementos clave podemos definirlos en función de ese espacio geográfico, cuáles serán sus dimensiones y tipología, cómo se va a zonificar, cuáles van a ser las herramientas de estudio y hasta qué punto el espacio geográfico va a ser frágil o elástico. En cuanto a la actividad a implantar, hay que ver qué requerimientos de espacio físico necesitamos, cuáles son los requerimientos específicos de ciertos atributos de los recursos y cuáles van a ser sus impactos. Hablando de los recursos, tendremos que ver sus funciones, su vulnerabilidad, la compatibilidad o no de los usos y qué herramientas de estudio se pueden utilizar. Y en cuanto a los usuarios, su comportamiento. Aunque aquí, insisto, habría que introducir un nuevo elemento, como es la seguridad en el caso actual de la crisis del coronavirus. Esta es la playa norte de Gandía, una foto en la cual podemos ver una playa ancha, típicamente mediterránea, donde vemos cómo la zona utilizada es esta primera, sería la zona activa más la zona de reposo, y vemos esta zona de resguardo muy amplia, donde ya se pueden utilizar áreas de juego, zonas deportivas, aquí tenemos el paseo marítimo, etc. Esta es la misma playa, pero desde una foto aérea. Vemos, insisto, que existe una distribución en el espacio que tiende a acercar los usuarios a la línea de coste. Pues bien, si atendemos al espacio geográfico, aquí hay dos conceptos de cualquier espacio, que es la fragilidad, la fragilidad que es la facilidad que tiene para ser degradado, y la resistencia, que es la dificultad para ser alterado. Vemos que son dos conceptos contrapuestos. La fragilidad está asociada a la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad intrínseca o predisposición de los elementos expuestos a una amenaza, que son los impactos, a sufrir daño o pérdida. Y en cambio, la resistencia está asociada a la elasticidad, que es esa capacidad de regeneración del ecosistema una vez ha cesado la afección. Si hablamos de recursos, las funciones de los recursos naturales y el territorio que prestan a la actividad hacen que, desde el punto de vista turístico, sea atractivo, sea su soporte y sea también, desgraciadamente, receptor de residuos. También se debería hacer un inventario y evaluación de los recursos y para eso tenemos una herramienta, que es el inventario de recursos. Se deben de evaluar. Hay criterios de valor intrínseco que determinan la fragilidad y hay algunos criterios de aceptación que sirven para determinar la vulnerabilidad. Aquí tenemos algunos criterios de valoración. Esto, por supuesto, se puede aplicar a las playas, su calidad escénica o valor paisajístico, su clima, dimensión de la playa, ángulo de pendiente o topografía, calidad de la arena, la seguridad, el nivel de contaminación del agua, la fauna marítima, aquí las medusas es un problema, los insectos, la transparencia y temperatura del agua, parámetros del oleaje, el ángulo de la pendiente de la zona sumergida, el tipo de materiales de fondo, la vegetación, etc. En cuanto a criterios de valoración, también tenemos la accesibilidad de la playa, las plazas o no de aparcamiento, las plazas de alojamiento y servicios de restauración, las infraestructuras, equipamientos y servicios. Y en cuanto a la actividad a implantar, hay impacto sobre los recursos, se puede ver el tipo de impacto, en cuanto a la cantidad, que es una afección física o sobreexplotación, aquí tendríamos, por ejemplo, la pérdida neta de arena, en cuanto a la calidad, que sería la afección química, contaminación, la contaminación del agua, en cuanto al grado, el número de usuarios, o la intensidad de carga activa, y en cuanto a la duración, si esta va a ser continua o discontinua. Vemos que el tema es complejo y vamos a intentar simplificarlo. Vamos a simplificarlo. Y por tanto, lo que voy a contar ahora es el método tradicional, simple, que hemos aplicado en el cálculo de la capacidad de las playas, y que, si simplificamos, vamos a dejarlo en un concepto, que es el de densidad en playas. De alguna forma, vamos a querer ver el aforo máximo de la playa. Bueno, pues esta densidad depende de muchas cosas. Depende del mes. No es lo mismo el mes de agosto que el mes de enero. El tipo de ordenación de la playa. Hemos visto en otros temas cómo la ordenación implica una mayor o menor capacidad. La hora. Este es un factor fundamental. Vamos a ver cómo, en torno a las doce y media del mediodía es cuando más densa o más ocupada va a estar la playa. La distancia al mar. Hemos visto en alguna foto aérea cómo si nos acercamos a la orilla vamos a tener mayor densidad. El clima. Esto afecta, por ejemplo, a la temperatura de la arena. Si tenemos una temperatura alta, la zona de reposo va a ser estrecha. Si es una temperatura más templada, puede ser mayor. Al tipo de infraestructuras que tengamos. Si tenemos pasarelas, si tenemos duchas. El mar. El mar puede ser agradable, cálido o puede ser peligroso, muy movido. La propia saturación de los usuarios influye en la densidad de la playa. Existe cierta autorregulación en el sentido de que una playa muy densa o muy ocupada repele a nuevos usuarios. Ya hemos hablado de la temperatura de la arena, de la capacidad de acogida que tenga el destino turístico, de sus servicios o de su accesibilidad. Este es un esquema de cómo la gente puede distribuirse a lo largo del arenal, de la playa y esto nos va a dar pistas para saber cuántos metros cuadrados necesita una persona. Aquí tenemos algunos esquemas. Insisto, estos esquemas son previos a las distancias de seguridad para evitar contagios cuando hay problemas de sanidad y vemos que una persona simplemente tumbada en su toalla ocupa un espacio en torno a 4 metros cuadrados. Si está agrupada en un toldo puede ser 3x3, 9 o en sombrilla. Todo esto nos lleva a que existe una capacidad un C sub P que son los metros cuadrados por persona que nos indica la saturación puntual de la playa. Normalmente se considera que una playa está saturada cuando el metro cuadrado por persona es inferior a 10 y estaríamos aquí hablando de playas muy confortables. Sin embargo en las playas por ejemplo mediterráneas donde hay una gran saturación podemos considerar que el valor confortable está en torno a 5 metros ya el límite el aceptable estaría en torno a 4 metros cuadrados por persona una saturación casi imposible estaría en 3 y luego por debajo de 2 es absolutamente intolerable. Aquí tenemos alguna imagen de de algunos autores por ejemplo si tenemos una sombrilla con un par de toallas estaríamos ocupando aproximadamente pues 4 metros cuadrados en una playa urbana. Aquí tenemos algo que también es importante que es la evolución horaria de la ocupación. Estos son imágenes de una playa vemos que a las 11 de la mañana se han contado 105 usuarios sobre las 2 del mediodía ha subido a 194 y luego ya a las 4 de la tarde ha vuelto a bajar un poco a 148 usuarios. Esto nos indica esto es para otra playa como hay una evolución de la ocupación de las playas. A las 9 de la mañana es posible que aún no se puede ocupar la playa por labores de limpieza según se va abriendo la playa se va llenando y vemos que en las horas centrales desde las 12 hasta las 2 aproximadamente es cuando más ocupación hay. Luego ya va bajando hasta encontrarnos sobre las 8 de la tarde que ya está prácticamente vacía. Para cada playa deberíamos conocer esa curva de evolución aquí tenemos la curva en función de las horas y la acumulada podemos ver cómo en función del tipo de playa nos podemos encontrar una curva con máximos a las 4 de la tarde o a las 12 también depende de la orientación por ejemplo una playa orientada completamente al sur como es el caso de Beridón tiene sol prácticamente durante todo el día y en cambio una playa orientada al este sobre todo si hay edificios altos por la mañana tiene sol pero ya luego por la tarde la sombra de los edificios cae sobre la propia playa y eso hace que estas curvas cambien a falta de curva propuse hace ya unos años una curva modelo una curva tipo esta habría que ajustarla pero puede servir con un K sub F que es el coeficiente de ocupación horaria digamos que si es el 100% se alcanza sobre las 12 y media del mediodía hay un crecimiento en la ocupación de la playa que luego baja por la hora de comer hay una meseta que ocupa la tarde y luego ya vuelve a bajar es evidente que esta curva va a cambiar en función del tipo de playa pero digamos que nos puede servir como primera aproximación aquí tenemos como incluso en función de días laborables o festivos y en función del tipo de mes también existe una evolución temporal también se puede simplificar aquí tenemos una curva como podemos ver en los meses de invierno hay una menor ocupación quizá alguna punta en semana santa y después en los meses centrales fundamentalmente agosto hay una máxima ocupación normalmente la máxima ocupación es el domingo más cercano al 15 de agosto que es cuando hay un cambio digamos de de turistas los que se tienen que ir porque disfrutan sus vacaciones la primera quincena aún no se han ido los que tienen que venir a disfrutar la segunda quincena ya están y digamos que ese domingo más cercano al 15 de agosto a las 12 y media del mediodía podría ser el momento de mayor saturación de la playa afortunadamente al menos en España existe un desfase temporal entre el clima y el uso de la playa que es extraordinariamente interesante si aquí tenemos desde enero hasta diciembre que estaría por aquí cuál es la evolución de la ocupación hotelera vemos que los hoteles alcanzan su máxima ocupación en los meses de agosto julio agosto septiembre luego baja hasta diciembre en cambio por razones climáticas los temporales ocurren normalmente en la parte de invierno en la parte de digamos quizá otoño primavera pero si nos fijamos en la parte central la energía del oleaje es menor esto es extraordinariamente interesante porque justamente hay mayor ocupación cuando la energía del oleaje es menor es decir tenemos playas estables sin temporales apreciables cuando justamente hay mayor demanda de playa estos coeficientes que os he puesto aquí lo que nos vienen a decir es cuál es la cantidad de usuarios potenciales o usuarios reales que hay en una playa c sub p es la capacidad potencial que hemos visto antes en torno a 5 metros cuadrados por persona a es el área que vamos a utilizar y aquí tenemos una serie de coeficientes que vamos a analizar ahora con cierto cuidado dentro de esos coeficientes el K sub L sería la integral de la curva horaria respecto a las horas que se utiliza la playa y esto también nos sirve para calcular el número de usuarios distintos vamos a ver cada uno de estos coeficientes el cálculo es bastante sencillo a pesar de lo que podáis ver en esta traspare el primer coeficiente es el K sub M este coeficiente nos dice hasta qué punto la zona de baño se utiliza o no en una playa dentro de un mar impracticable donde sea muy peligroso imaginemos un mar con medusas o donde haya realmente corrientes y sea peligroso el baño pues nadie estará en el mar y por tanto el coeficiente es 1 pero si estamos en una playa donde tenemos una batimetría suave no hay corrientes peligrosas etcétera podemos encontrarnos que hasta un 30% de la gente puede estar en un momento determinado dentro del mar y por tanto habrá que ampliar esa capacidad de carga en función de la utilización de la zona de baños aquí tenemos una imagen donde podemos ver que una parte de los usuarios se pueden estar en un momento determinado dentro del agua de baño otro coeficiente es el coeficiente de uso de la zona urbana imaginemos una playa con un paseo marítimo donde hay tiendas donde hay restaurantes donde hay bares está claro que si la playa no es urbana la gente estará toda en la playa pero si tenemos una playa muy urbana es posible que hasta un 30% de los usuarios en ese momento de la playa no estén físicamente en la playa sino que estén en esta parte de paseo o de zona urbana y por tanto cuantos más servicios complementarios incluidas piscinas tengamos paseos etcétera este coeficiente lo que hace es ampliar o aumentar la capacidad de carga de la playa este es el K sub L que es el coeficiente de laminación horaria al día si es uno esa punta que vimos en la en la gráfica de ocupación que era sobre las doce y media si este es la unidad es que durante todo el día nos encontramos con máxima saturación pero en otros casos tendremos saturaciones que solamente ocurren de forma muy puntual otro aspecto clave es cómo se distribuye el usuario en función de la distancia a la costa y tenemos una gráfica de este tipo fijaros que cuanto más cerca nos encontremos de la de la orilla del mar más densidad va a haber pues bien todo esto nos da una capacidad de carga física haciendo una zonificación de la playa contemplando la zona de sombras la temperatura de la arena de la playa y el mapa de accesibilidad podemos encontrar la superficie útil para la recreación donde la gente puede estar utilizando el inventario y evaluación aplicada a los recursos podemos tener un mapa de aptitud del territorio con ese mapa de elementos o ecosistemas a conservar o preservar viendo los análisis impactos generados por los usuarios y el mapa de vulnerabilidad podemos tener junto con el mapa de aptitud del territorio un mapa de idoneidad de uso esto es sobre todo muy importante en aquellas playas naturales donde hay que determinar una limitación del número de usuarios para no dañar el ecosistema pero en playas altamente saturadas muy urbanas donde prácticamente es una zona de producción turística estos temas digamos se calculan de forma diferente la capacidad permisible no hay que llegar a esa capacidad a tope serían unos factores de corrección derivados de la capacidad de gestión de la administración y la sociedad en general y parámetros de análisis de tipo político y económico hay que contemplar qué capacidad nos podemos permitir depende de los vigilantes que tengamos el salvamento de playas si tenemos muchos o pocos del tipo de equipamientos de duchas pasarelas de infraestructuras de saneamiento eléctricas tratamiento de residuos de existencia de club roja plazas hoteleras restaurantes aparcamientos etc y con estos datos podemos hacer un seguimiento y evaluación del proceso hay unos indicadores de estado que sería el diagnóstico los indicadores de estado del medio físico serían parámetros físico-ecológicos o del estado del patrimonio cultural que son parámetros de conservación del valor cultural o indicadores de estado del medio humano que son parámetros sociodemográficos otros indicadores que son los que marcan las amenazas son indicadores de presión fundamentalmente parámetros sociodemográficos que indican la presión sociodemográfica y indicadores de respuesta que son las actuaciones que podemos hacer desde el punto de vista político y social para dar respuesta a estas amenazas que tenemos y hasta aquí el tema de la frecuentación y la capacidad de carga en playas este tema estará muy relacionado con otro que veremos más adelante os voy a proponer un método simplificado de cuál es el aforo máximo que puede tener una playa atendiendo a criterios sanitarios esto ha sido muy importante ponerlo en marcha durante este año 2020 debido a la apertura de playas en plena pandemia del coronavirus muchas gracias por vuestra atención gracias gracias